¿Qué es papá para ti? Los brazos de papá son el mejor lugar para crecer. Lo más lindo es tu amor, tenerte como padre. Siempre serás el mejor regalo del mundo. Mi querido padre sigue siendo un álbum de fotos. Almacenado en la memoria de mi corazón. Por esto y mucho más. ¡Feliz Día Papá! ¡Feliz Día Papá! Te desea la Universidad Nacional del Altiplano.